¿Sabes cuál es la diferencia entre eczema y urticaria? La urticaria y el eczema son manifestaciones cutáneas diferentes. En la urticaria aparecen abones asociados a picor y que duran entre 1 y 24 horas y desaparecen sin dejar ninguna lesión residual. El eczema son lesiones cutáneas en forma de placas enrojecidas con intenso picor y que a veces asocian heridas por rascado. Y después evoluciona a piel seca y con descamación. Según su duración la urticaria puede ser aguda cuando los síntomas duran menos de 6 semanas o crónica cuando duran más. Las lesiones de eczema van a persistir varios días antes de su desaparición pasando siempre por una fase inicial de mayor enrojecimiento con una intensa sequedad cutánea posterior. Las causas de aparición de la urticaria pueden ser muy diversas. Las urticarias agudas en niños pequeños están frecuentemente asociadas a procesos infecciosos. También pueden aparecer por una reacción alérgica a alimentos o medicamentos. Hay urticarias que aparecen por estímulos físicos como calor, frío, presión, vibración... Se llaman urticarias físicas. La gran mayoría de las urticarias son espontáneas, sin llegar a conocerse su causa. En cuanto al eczema puede ser debido a distintas causas. Dermatitis de contacto, en donde el eczema aparece en la zona de contacto directo con la sustancia que lo origina. En la dermatitis atópica el eczema aparece fundamentalmente en zonas de flexuras. Suele afectar a pacientes con una historia personal o familiar de alergia. El eczema atópico es más propio de la infancia, mejorando de forma progresiva con la edad. Si tienes una reacción en la piel, ya sea urticaria o angiodema, no dudes en consultar a tu médico especialista.